Mi nombre es Rafael Camacho, estudiante del Programa de Contenidos Audiovisuales de la Debora Arango. Mi experiencia con el Departamento de Psicología ha sido muy buena. ¿Por qué? Porque siento que he encontrado mucho apoyo desde la parte psicológica con Catalina y también como desde la parte académica con los profesores. Cuando pedí la asesoría para la psicología, lo pedí porque me encontraba como en un momento en el cual no sabía si era el programa adecuado para mí, pero creo que con el transcurso de las de las asesorías me he dado cuenta que estoy en el lugar que quiero estar a través de los tips que ella me ha dado. Mi nombre es María Alejandra, estudiante de técnica en producción para las prácticas musicales y llevo un proceso psicológico con María Catalina, quien la deborará. Para mí este proceso psicológico ha marcado un antes y un después y me ha hecho entender que uno debe de hacerse más consciente de las cosas que estamos sintiendo, tanto positivas como negativas. Y bueno, es algo que se sigue construyendo a diario, ¿cierto? Antes de llevar este proceso no sabía la importancia que tenía la salud mental y emocional y este proceso pues me ha ayudado mucho a eso y me ha hecho crecer como persona increíblemente. El servicio de psicología para mí ha sido una nueva experiencia, me ha generado nuevas formas de ver mi vida, mi carrera, mi mundo. Me ha ayudado a expandir mi mente, mis conocimientos y también entender mucho de lo que va en mi entorno. Lo recomiendo porque ha sido la solución a muchos de mis aptitudes y también ha desarrollado mis capacidades. Para acceder al servicio de psicología acerca de la oficina de bienestar o escribe el correo electrónico que aparece en pantalla y espero una pronta respuesta.